Bueno, vamos a seguir hablando de un tema que usted recuerde el domingo pasado, lo hablamos con la diputada Macera Ederhardt, diputada provincial, concejal electa de la provincia, y hoy, bueno, justamente vamos a hablar con quien está a cargo de la Secretaría de Gobierno del municipio, con Carlos Pereira. Carlos, primero buenas noches. Bueno. No, antes, si no viene la cachetada ahí, no más, no. Bueno, decía la diputada que Santa Fe se está hundiendo porque la cloaca de acá tiene 100 años. ¿Esto es cierto? Bueno, me parece que es una exageración decir que Santa Fe se está hundiendo. La cloaca máxima es una obra, en realidad, pensada, que en su momento fue pensada a lo grande, porque es una obra que resiste un millón de habitantes para la ciudad. ¿Cómo se pensaban las cosas antes, no es cierto? Bien, y de una manera correcta siempre. Bueno. Pero algo pasó. Sí, sí. El problema es que, efectivamente, la empresa atravesó décadas de desinversión. Esto fue así. La última etapa de la diputada fue muy mala y la privatización fue peor. Fue peor porque la inversión en red, la inversión en crecimiento y en mantenimiento se acercó siempre a cero. Siempre hubo esa discusión con las tarifas y, bueno, se perdieron décadas de inversión. Perdón, Mario, lo que empezó siendo una cosa grande quedó chica. No, la cloaca máxima hoy no tiene problemas de tamaño. Los problemas los tenemos en crecimiento de la red. Hoy la ciudad de Santa Fe tiene un 40% de falta de cloacas. Nosotros ahora tenemos, por primera vez en la historia, cinco frente de obras en materia de expansión de cloacas. Pero nos faltan años. Pero ¿cuál es la pérdida? Para llegar. Estaba planificada para un millón de habitantes. Santa Fe no tiene un millón de habitantes. No, no, no. Pero los problemas son otros. Es decir, por ejemplo, el último socavón, el problema de Boulevard es un problema muy particular, un problema de erosión, es complicado determinar las causas. Se dio sobre la misma cloaca máxima. El problema de Rivadavia es un problema totalmente distinto, por ejemplo. Ahí se rompió un caño que llega a la cloaca máxima, un colector de 20 centímetros, creo, no es tan grande. Ahora, ese caño es de cerámica. De los viejos caños de 70 años atrás, de cerámica. ¿Y cuántos hay de esos caños? Que tienen un tiempo, muchos. Bueno, ese es el problema. Que tienen un tiempo de vida útil. Bueno, entonces, es decir, tendría que haber existido, pero a lo largo de todas estas últimas décadas, programas de mantenimiento, de reposición de la red, de recambio de caños. Bueno, es decir, todas estas políticas de inversión no se hicieron. Y el intendente Corral, en su momento, también manifestó su gran enojo, no por, a lo mejor, por estas cosas, producto de años de desinversión. Hay cosas que naturalmente se van a romper, hay cosas que van a pasar, sino un poco por la forma de intervención de la empresa. Porque nosotros, previo incluso a todo este problema de los socavones sobre la cloaca central, uno de los problemas que veníamos padeciendo en la ciudad, es las pérdidas de agua, que, bueno, las cañerías se rompen y eso va a pasar y va a seguir pasando, pero a veces, días las pérdidas sin que nadie las intervenga, se rompe el asfalto. La empresa pierde dinero porque perder agua es perder dinero, es desaprovechar recursos. Bueno, y hay problemas estructurales en la empresa, indudablemente, hay problemas estructurales, indudablemente, en la empresa, que hacen que no se esté hoy atendiendo, como corresponde, todas las necesidades del sistema. El domingo pasado se hablaba que se habló con la Universidad Nacional del Litoral, todas las instituciones, el gobierno de la municipalidad, de la provincia. ¿Puede arreglarse esto al corto o mediano plazo o no? En primer lugar, hay una decisión de que hay que colocar más recursos. Hay que colocar más recursos, hoy claramente, a medida de esto hay que decirlo, la tarifa no alcanza ni siquiera para operar. Dejemos de lado las obras nuevas, dejemos de lado las obras de expansión. No alcanza, no alcanza. La tarifa, la empresa siempre fue deficitaria. Y en eso hay algo de mucha inequidad, porque el déficit se cubre con el presupuesto provincial. Es decir, que gente, cientos de miles de santafesinos que no tienen agua potable, nos ayudan a pagar el agua potable a quienes tenemos. Si les sacamos plata a ellos para ponernos a nosotros. Esto es muy inequitativo que se haga con el presupuesto provincial y lo tenemos que decir nosotros desde acá, desde este lugar de privilegio que tenemos, de que nos pagan el déficit de la empresa. Bueno, pero independientemente de eso, hay que poner las cartas sobre la mesa, hay que transparentar números. Pero sí, y fundamentalmente nos parece que la empresa tiene que reencarrilarse con mayor eficiencia. Pero Peneira, hay un tema que a la gente le interesa y mucho, porque acá la diputada dijo algo, para mí serio. Yo le preguntaba si se podían hundir viviendas en la ciudad de Santa Fe y ella dijo, sí, se están hundiendo algunas viviendas, y si se pueden hundir, muchas más. ¿Esto es así? No, no, hay que hacer una especie de llevar miedo a la gente, una especie de terrorismo, digamos. ¿No se puede hundir una casa? Porque no es. Hubo un problema en unas viviendas hace poco, pero son situaciones coincidentes. El problema fue que el caño que viene debajo de la casa estaba roto. Entonces, es decir, que esto ya ha pasado a mucha gente, que se le ha derrumbado el baño, porque un día se rompe el caño, eso se empieza a socavar, y el baño se derrumba. Y por ahí se mete todo en un solo paquete, por ahí se ve que hay un hundimiento, pero producto de una pérdida de agua. Y sí, si la pérdida de agua no se arregla, y esto es lo que nosotros nos quejamos, si la pérdida de agua no se arregla, tarde o temprano va a terminar hundiendo todo. Nosotros tuvimos un problema, se rompió, la gente lo confundió con un socavón, en Freire y Salta. Exacto. No, se rompió un pluvial, es decir, el techo del pluvial. La gente ve un hueco, pero el hueco que veía era el interior del caño, digamos. Ahora, ¿por qué se rompió el socavón pluvial? Porque en ese lugar hubo 15 días de pérdida de agua que la empresa no arregló, rompió el asfalto, y se termina rompiendo el techo del desagüe. Claro, falta gestión. Falta mucha gestión, y uno entiende además que hay cosas que tienen mucho que ver con el presupuesto, pero hay cosas que son deficiencia de la empresa. Porque si la pérdida se va a tener que arreglar tarde o temprano, esa plata se va a tener que gastar tarde o temprano, ¿por qué no se gasta tiempo? En vez de gastarse a las dos semanas cuando arruinó todo el pavimento, cuando entonces en vez de arreglar un huequito así hay que arreglar media cuadra, y cuando se derrochó un montón de agua que a la empresa le cuesta plata a su producción. José, ¿por qué me preguntaron algo antes? Sí, algo, porque viene algo lindo para Santa Fe, que es una carrera, ¿no? Sí, 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 ya un clásico y además algo ya que nos distingue a nivel país y en el mundo, porque las revistas especializadas de automovilismo en el mundo hablan del nocturno de Santa Fe, ya es una marca registrada. Fue muy bien en la anterior, ¿no? Sí, en la anterior y en todas las anteriores. Y nosotros decimos también que es un poco esa nave emblemática que ayudó a la ciudad de Santa Fe en estos últimos años a pararse distinto ante el país y a tener un perfil turístico, turístico de fin de semana distinto, y bueno, que nos trae mucha gente y no... Mucha gente a conocer Santa Fe. Exactamente. Bueno, gracias por haber venido, Pereira. No, al contrario. ¿Van a arreglar el tema del carnet de conductor, las colas? ¿Están preocupados ustedes por ese tema? Sí, es un problema que nos es totalmente ajeno porque hay un sistema que ahora es nacional y tiene enormes problemas de conectividad que escapan a nuestra situación. La provincia entera estuvo cortada varias horas el servicio y bueno, y esto esperamos que las autoridades nacionales encarrilen la solución de este problema. Gracias por haber venido. Nos vamos a ir a un informe. Tiene que ver esto con la gente que pide en una marcha pacífica por la seguridad, como pedimos tantos. ¿Qué pasa con la gente que pide en una marcha pacífica por la seguridad? Sí, no, lo nuestro ya se está poniendo cada vez peor. Esto ya no tiene más sostén. No tenemos respuestas de los funcionarios, de los políticos, de la policía, de nadie. O sea, estamos en la buena de Dios. Y bueno, esperemos que algún día esta gente se apiade de nosotros y de todos los ciudadanos para que, por favor, podamos vivir en paz. Se puede vivir más. Es imposible salir a trabajar. Ya hay muchos choferes que no quieren trabajar de noche. Muchas, muchas empresas quieren sacar el servicio nocturno. Y eso es una pena. Es una pena. Esto no pasa acá, pasa en todas partes del país, ¿no? Pero algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer. No nos debemos olvidar los santafesinos, que ellos son nuestros representantes. Ellos están en los lugares que están porque nosotros le hemos depositado la confianza temporariamente y tienen que rendirnos cuenta. Bueno, si no atienden a los familiares de víctimas, como viene ocurriendo últimamente, ¿a quién van a atender? Porque tengamos en cuenta, yo tengo bien claro que a mí me mataron la hija dos motochorros, pero que también hay otros responsables, que están ocupando despachos oficiales, que tampoco hacen nada. Y otra cosa que tengo para decir. Tengo una víctima directa de la inseguridad, que es Marianela, y tengo una víctima indirecta, emergente, que es mi marido, que murió como consecuencia de la depresión. Entonces, si yo no estoy reclamando acá, ¿quién va a estar reclamando? Y a los santafesinos les digo que no esperen estar de mi lado para reaccionar y para hacer acto de presencia y venir acá y exigir por sus derechos básicos. No, esto es terrorífico. No solamente la parte de la policía, sino, como siempre digo una cosa, los tres se tienen la bolilla. La policía dice que los jueces los largan, los jueces dicen que las leyes no están y los políticos dicen que la policía la corrupta. Sin embargo, en el medio estamos nosotros y la gente no pasa nada. Hace poco han desvalizado un negocio de una, no una cliente, perdón, un comerciante de la avenida, una cuadra de mi negocio, la desvalijaron. No le dejaron nada, tuvo que empezar la vuelta, se hacía pedir crédito, pedir plata prestada para el sitio de la bancada. Vivía de eso. No tenemos caminantes, han desparramado toda la policía en toda la ciudad, pero no pasa nada. Y la fuerza mayor, por los comentarios que he recibido, la fuerza mayor se la llevan a Rosario. O sea, están tapando con la sábana corta, tapar la cabeza, te destapó el pie. No sé en qué vamos a terminar, no podemos, ya no se puede trabajar, no se puede vivir, no se... Vos vas a tu casa y tenés que estar mirando de que no haya algún delincuente, porque ya no hay exportación de cara, ya cualquiera. Cuando usted escuchaba lo que pide la gente en este informe, la gente primero que no discrimina entre los tres poderes, la gente lo que quiere es que los tres poderes, tanto el legislativo, el ejecutivo como el poder judicial, se pongan a trabajar en este tema. Después vamos a hablar con un diputado provincial, a lo mejor quiere decir algo sobre este tema. La realidad, José, es que aquellos que padecen mala inseguridad son los que viven en los barrios, porque muchas veces conviven con estos delincuentes. La gente hoy ha perdido la tranquilidad en los barrios. Hace un tiempo atrás se hablaba de un programa para recuperar las mateadas en las veredas. ¿En qué vereda vas a matear? Si te pegan un tiro, te roban, nadie quiere salir a la vereda, pero además cuando hay ciertas horas, y esto, a ver, recién el vecino decía, José, se llevan la policía para Rosario. Lo mismo que dice la gente acá, lo dice Rosario. No hay una diferencia que la gente en Rosario vive mejor. Digamos, la situación es exactamente la misma. En los barrios, a una determinada hora del día, la gente no sale más de la casa. Seguro. Cuando es la tardecita, cuando ya se va el sol, pero hay gente que tiene que salir obligadamente a trabajar, hay gente que estudia de noche y tiene que volver a su casa. Hay gente que no puede salir de su casa, porque la roban apenas. Y esto se mezcla también con el tema del transporte público. No es sencilla la cuestión. Vos me decís, Casalbote la sabe toda, ¿por qué no decís cuál es la solución? Yo no estoy para dar la solución. No es mi área. Acá, digamos, hay gente que debe dar solución. No somos nosotros. Claro, lo que la gente quiere, sabe que es vivir en paz. Tranquilo. Vivir tranquilo, vivir en paz. ¿Y sabés qué? No quieren vivir en rejado dentro de su casa. Tienen que lo que estén en reja son los delincuentes. Exactamente. Y aparte, José, también hay otra cosa. La gente ve y dice, y lo hemos hablado muchas veces en el programa, que el delincuente entra por una puerta y sale por la otra. Y esa, no sé si decir sensación que tiene la gente o realidad, en muchos casos, se hace que la gente todavía se ponga mucho peor, porque ve que el castigo no existe. Sí, señor. ¿Nos vamos a la pausa? Vamos, vamos, que hay invitados todavía esperando. Vamos a ir a la pausa rápidamente. Ya volvemos en primera persona. No se vaya, por favor. 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 Gracias por ver el video.